Hola, yo me llamo María Ramírez Reina y somos del Colegio Jesús María del Cuco, de primero de bachillerato, y nuestro proyecto se llama Por narices. Como podemos ver aquí, hemos representado como las moléculas de cualquier olor se volatilizan en el aire y viajan a través del aire hasta nuestra nariz y por el sistema olfativo entran hasta la pituitaria amarilla, que esto es una ampliación de la pituitaria amarilla. Aquí podemos ver como los olores entran al bulbo olfatorio y a través del nervio olfativo llegan al sistema límbico, que es una zona específica del cerebro, donde se almacenan los recuerdos, las emociones y las sensaciones, y por eso, por ejemplo, cuando leemos a césped podemos decir me recuerda verano, me recuerda la piscina, o cuando leemos una camiseta podemos diferenciar de qué persona es esa camiseta. Aquí tenemos cuatro moléculas de olores, estas dos son de olores desagradables y estas dos de olores desagradables. Estas son de olores desagradables, que son el timol y la vainilina, el timol se encuentra en la mandarina y la vainilina en la vainilla. Podemos observar una diferencia principal entre estas dos, es que las agradables tienen un ciclo, que es un benceno, un compuesto orgánico, que le da ese olor bueno, mientras que las moléculas, que son putrefactinas de cualquier sustancia en descomposición y alicina del ajo, tienen un sistema lineal. Esta tiene grupos nitrógenos que cuando se desprenden causan mal olor y esta tiene un grupo azufre que ya por su naturaleza causa un olor malo. Los humanos podemos distinguir más de 10.000 olores y las mujeres distinguimos cinco veces más los olores que los hombres. Básicamente por el instinto maternal, de cuando una mujer acaba de parir puede diferenciar perfectamente por el olor cuál es su bebé y el bebé puede diferenciar cuál es su madre. Aquí hemos sintetizado los 10 olores básicos, que también hemos hecho una representación en estos botes. Cada uno se corresponde con un olor de eso y nuestro juego consiste en que damos a oler a, por ejemplo, a esa chica que ha venido a ver nuestro experimento, le vamos a ir a dar a oler los botes para que intente identificar con qué olor del cuadro se corresponde. Aquí tenemos el café, que el café lo que sirve es para resetear la pituitaria amarilla. Es lo que hace como más o menos que te olvides del olor anterior para que puedas oler en totalidad el olor de ahora. Una curiosidad es que existe una parte del marketing que se llama marketing olfatorio, que consiste en que, por ejemplo, Stradivarius tiene un perfume muy intenso y que hace que te duela la cabeza y esas cosas para que tú compres compulsivamente. Como es una tienda barata, tú entras y dices, pues me llevo lo primero que encuentre y te vas a tu casa y te das cuenta de que tienes la misma cosa en tu armario. Y, por ejemplo, en tiendas como Prada o marcas así más caras, que tienen bolsos muy caros, zapatos muy caros, te ponen un perfume relajante y una música relajante para que tú quieras estar allí, quieras ver todos los productos y te acabes comprando algo. Ahora vamos a hacer la experiencia. Tápate los ojos con el antifaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!